Estamos camino al agro desde el municipio de Valparaíso en el suroeste de Antioquia, Colombia. Estaremos mirando el manejo fitosanitario en cultivos de cítricos. Cómo con los hongos y bacterias podemos controlar los insectos que atacan este cultivo. Así que acompáñenos. Mucha parte del territorio del municipio de Valparaíso limita con el cañón del río Cauca, cuyas características climáticas lo hacen ideal para la producción de frutales y especialmente los cítricos. Allí se viene dando todo un desarrollo fruticultor en grandes extensiones, que al irse extendiendo traen consigo la aparición de plagas y enfermedades, que afortunadamente pueden controlarse por medios biológicos. Nos acompaña el señor Arjiro Úsuga, con quien vamos a hablar aquí del tema de cítricos más ampliamente en la finca La Gloria, de Valparaíso. Arjiro, bienvenido al programa. Bienvenidos ustedes a La Hacienda La Gloria. Bueno, vamos a hablar hombre, cómo es el manejo aquí de los cítricos, qué variedades tienen, cómo manejan en general los cítricos aquí en la finca. Aquí tenemos algunas variedades de cítricos, tenemos mandarina oneco, naranja saluzciana, naranja Washington Carter. Básicamente son tres variedades. Bueno, y hablemos un poco de la altura, como la que está localizada la finca, el tema de precipitación, ¿cómo es? La finca está en un promedio de altura de 1.200, 1.200 a 1.300 metros sobre el mar. La mandarina la tenemos en la parte más alta y hacia abajo tenemos las otras variedades, la naranja saluzciana y la Washington. Hay un tema bien interesante que fue lo que vinimos a ver aquí principalmente, y es el manejo biológico que se hace del cultivo. Empecemos hablando como del tema del suelo, ¿qué hacemos en el suelo en la parte biológica? Pues inicialmente se siembra con micorrisa, una vez acondicionado el suelo, de acuerdo a los requerimientos de resultados del análisis del suelo. Como te dije, se siembran con algo de materia orgánica y micorrisa básicamente. Sí. Y se utilizan pues variedades recomendadas y que estén soportados, o que sean los patrones resistentes a esta enfermedad y problemas fitosanitarios. Bueno, ese tema de la micorrisa, ¿qué ventaja les ha traído aquí en el cultivo? Pues hombre, estimula mucho el sistema radicular y es como hace como una vacunación al suelo, a las raíces, perdón, para que estos tengan resistencia hacia algunos problemas fitosanitarios, básicamente el sistema radicular. Y en cuanto al tema de fertilización, ¿influye ahí? ¿Hay mayor fertilización o menor fertilización? Sí, influye básicamente y positivamente. Aquí el problema de fertilización se maneja pues con de acuerdo a los resultados del análisis del suelo, con los diferentes abonos comerciales que existen, sumados la materia orgánica como para darle mejor textura al suelo. Correcto. Pero entonces ¿han disminuido fertilización o es más o menos lo mismo? Se disminuye, sí. Se gana en un 50% la cantidad de que se utilizaría con químico utilizando la materia orgánica. O sea que en términos de costos de producción y fertilización han disminuido. Sí, se ha disminuido. Hay que aclarar que la materia orgánica tiene que estar bien descompuestas y de una casa comercial que garantice la calidad de esta. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar como de la parte aérea, ya del manejo biológico. ¿Qué hacemos en la parte aérea del árbol? En la parte aérea se manejan diferentes productos a base de hongos o bacterias para controlar plagas o enfermedades. Aquí se han manejado babería vaciana, metarricio, bacillus. De acuerdo al tipo de plaga se utilizan diferentes productos en su momento ideal y en la dosis adecuada. Usted que está metido aquí en la zona, en Valparaíso, en todo el municipio, pues hay unas fincas que están manejando todo el concepto químico y esta que está manejando el biológico. ¿Qué grandes diferencias podría haber ahí? Pues básica, la mayoría del manejo que hacen en este aspecto son con químicos, con el sistema tradicional. Aquí hay unas pocas fincas, entre ellas la gloria, que se está manejando un sistema biológico, no digamos en un ciento por ciento, sino se utiliza el químico eventualmente para bajar poblaciones. Hay muchas ventajas con respecto a este manejo y una de esas es la parte humana. Los trabajadores tienen menor riesgo de contraer alguna enfermedad peligrosa, accidentes, que la gente normalmente no valora eso. Alrededor de las fincas la gente tiene la expectativa y como viendo ver qué resultados y qué logros se ven en esta finca, pero hay gente que le está apuntando a este tipo de modelo, digamos, de control de plagas y enfermedades. O sea, hay muchos ojos puestos aquí en la gloria. Sí, señor, muchos ojos puestos y sobre todo que se hace con mucha responsabilidad porque nosotros queremos que la parte humana, que es otro de los componentes de la empresa, viva bien y haya un entorno positivo alrededor del cultivo. Arreiro, ¿qué tal si vamos a ver cómo se hace ya el manejo en la práctica? Vamos. Vamos. La utilización de las calles con cultivos de pancoger o de rápido crecimiento nos permiten captar algunos recursos económicos que aliviarán las grandes inversiones que hay que hacer mientras la plantación empieza a producir. Hay un tema que preocupa en estos cultivos perennes y es que utilizamos calles muy amplias, terrenos que están desocupados, entre comillas, durante largo tiempo. Puente, nos regiro aquí, ¿qué alternativa han encontrado en estas calles tan amplias? Para obviar el costo alto en control de maleza en estas calles y como el cultivo de cítricos es lento, para entrar en producción, las personas que quieren, los propietarios que decidan, pueden utilizar cultivos alternativos como el maíz, la piña, el maracuyá y el plátano, aunque el plátano hay que saberlo manejar, porque si no es siembra rápido, para que produzca rápido, pues va a ser un problema competitivo en el cultivo. Y hay que entender que estos cultivos, digamos, transitorios, necesitan un manejo adecuado, o sea, nutrición sobre todo y manejo para que no les compita el cultivo definitivo que es los cítricos. O sea, regiro que utilizando estos cultivos transitorios, ¿van a disminuir la carga en deshierba, van a tener algunos ingresos adicionales? Sí, señor, se van a disminuir costos por manejo y control de malezas y porque van a tener otros ingresos económicos como producto de estos cultivos transitorios. La piña, el maíz, el plátano y el fríjol son solo algunos ejemplos de los cultivos que se pueden plantar en las calles de árboles frutales. El manejo técnico y biológico de las plagas y enfermedades garantizan la permanencia de las plantaciones en el tiempo, conservan en forma natural el ambiente y garantizan la buena salud de las poblaciones humanas aledañas a los cultivos. Nos acompaña el doctor William Cardona, de agrobiológico Zaffer, él tiene toda su formación en fitopatología y con él vamos a hablar como de los problemas principales en cítricos. Bueno, doctor, contémosle a los televidentes en esta zona aquí, citricultora, ¿cuáles son los principales problemas sanitarios? Bueno, aquí en la finca La Gloria y en los alrededores de Valparaíso, y yo diría que en el general, en el Cauca Medio, hay problemas que se han ido volviendo importantes. El picudo de los cítricos es un problema interesante. Segundo está el tema de los ácaros, sino que es el primero, y está el tema de los insectos chupadores y pulgones. Básicamente en cítricos las plagas son el problema más importante, entonces en su orden, ácaros, el picudo y el tema de los insectos chupadores, estamos hablando de pulgones, estamos hablando de escamas y estamos hablando de ortécidos. En su orden, esa es la importancia. Bueno, entonces ya tenemos como identificados los problemas que tenemos en la zona, y en lo que usted ha visto en sus recorridos y todo, ¿cómo ha visto, cómo es el manejo general que hacen los agricultores de estas plagas? Bueno, aquí en la finca La Gloria ya llevamos alrededor de año y medio trabajando todo el tema de la producción limpia, y dentro del concepto de la producción limpia, para el caso de los ácaros, por ejemplo, que es la limitante más importante en mandarinas y aún en naranjas, tenemos que, como plan de choque, nosotros utilizamos, cuando la población está muy alta, cogemos una acaricida de síntesis, un producto químico, que tenga una toxicología baja, que sea categoría 3 o 4, y lo utilizamos en mezcla con el alicín, eso nos permite bajar poblaciones en forma considerable, y posteriormente empezamos un programa ya más racional, utilizando la mezcla del polisulfuro de calcio, que es el polical, más el alicín, porque se ha demostrado que esta mezcla de productos no solamente controla bien los estados ninfales, sino los estados adultos del ácaro. Es importante tener en cuenta, son las rotaciones, porque el ácaro tiene un ciclo de vida muy corto, y eso nos implica que tenemos que hacer aplicaciones espaciadas cada 10 días, ojalá 3 aplicaciones, con el fin de romper el ciclo de la plaga. Vuelvo y repito, moléculas de síntesis mezcladas con el alicín para bajar poblaciones cuando tenemos la población muy alta, y después hacemos regulación de poblaciones trabajando las moléculas biológicas, que es el polisulfuro de calcio, el polical, más el extracto de ají ajo, que es el alicín. Bueno, en el tema de picudos, ¿qué se está haciendo? Bueno, el tema de picudos que se venía manejando, que se viene manejando en la zona, aquí en esta finca, como arrancamos este proceso temprano, porque cuando los árboles tenían prácticamente un año, tuvimos la gran ventaja de hacer aplicaciones de hongos, en este caso el basar, que es el bobería basiana, aplicamos el metarrisio nanisoplic, que es el anisáfer, y aplicamos el neofal, que es el aceite vegetal emulsionable, el coadyuvante. Sí, esa mezcla de producto nos permitió a nosotros, en esta finca concretamente, y en otras dos fincas de la zona, prácticamente hacer erradicación del picudo, pero hicimos una aplicación muy temprana, con árboles que estaban muy jóvenes, y donde realmente no teníamos resurgencia de la plaga, debido a que no había tiempo todavía de que las larvas de esta plaga, que habitan en el suelo, tuvieran resurgencia, porque tuvimos un control muy oportuno. Bueno, estamos aquí en todo este cañón del río Cauca, donde se está sembrando mucho cítrico, ¿qué consejo le podríamos dar a todas estas personas que están sembrando cítricos en esta región, y que de cierta manera manejan todo químico y no biológico? ¿Qué les podemos decir? Yo pienso que el tema de la producción limpia, abarca tanto el control químico, con un uso racional de químicos que tengan una toxicología leve, es decir, toxicologías 3 y 4, e igualmente el uso de productos biológicos, ahí no hay incompatibilidades. Cuando necesitemos bajar poblaciones, hay que recurrir a algunos químicos que sean de carácter noble, y igualmente hacer rotaciones con productos biológicos. En el caso, por ejemplo, de los pulgones, y de las escamas, que son problemas graves, y de los ortécidos, insectos chupadores, que son problemas graves en cítricos en la zona, nosotros venimos manejando la mezcla del vercani más el bazar, que son lecanicilio, lecani y boberia baciana, mezclados con el aceite vegetal emulsionable, y es importante hacer este tipo de mezclas, porque los hongos sobreviven mucho tiempo, tanto en el follaje como en el suelo, y nos permiten entonces un efecto más prolongado. Con el químico bajamos, hacemos un plan de choque rápido, y con los biológicos hacemos un control más prolongado, es decir que tenemos que volver a aplicar por allá los 45 o 60 días. Bueno, amigos agricultores, aquí pues hay una alternativa muy benéfica, tanto para el ambiente, como para las personas que aplican estos productos, entonces los invitamos, a que hagan controles biológicos, y le mermemos al tema del químico. Doctor, muchas gracias y felicitaciones con este tema. Siempre estamos para servirle, y nos parece que es muy importante que la gente sepa que hay otras alternativas, y que definitivamente el control biológico, bien acompañado de un control químico, bien racional, bien manejado, es el tema de la producción limpia, es una producción exitosa. Estamos en nuestra nota para una agricultura más limpia, y nos acompaña el día de hoy, el doctor William Cardona, gerente de Záfer Agrobiológicos. Con él vamos a hablar de los problemas que se están presentando con este verano que aporrea tan duro al país. Bueno doctor, cuéntenos, ¿qué está sucediendo en los cultivos ahora con el verano? Bueno, realmente esta época de verano, para todos es bastante dramática, para todos los productores del sector agrícola, del sector pecuario. Realmente en el sector agrícola, encontramos que en diferentes cultivos, no solamente el problema de deshidratación por la falta de agua, sino que colateral a este fenómeno de la falta de agua, se presentan algunas plagas y algunas enfermedades que son típicas del verano. En el tema, por ejemplo, de las enfermedades, los famosos mildeos polvosos, lo que llaman comúnmente los agricultores como la cenicilla, ataca muy fuerte cultivos como el frijol, y cultivos como las flores, las hortensias, y demás cultivos, la papaya, muchos frutales como los melones. Entonces, se vuelve una enfermedad la cenicilla, se vuelve una enfermedad muy limitante, porque la gente no sabe que esa enfermedad, ese hongo requiere muy poquita agua para germinar, y ese hongo es capaz de llegar hasta las estructuras reproductivas, las estructuras florales, y que causa aborto, y causa deformación de frutos y de vainas, en el caso de las leguminosas. Otro problema, conexo con este tema es, los ácaros. La presencia de ácaros, tanto el ácaro blanco como el ácaro rojo, son ácaros, sus poblaciones se disparan durante la época del verano, justamente porque son animalitos que son capaces de sobrevivir a condiciones extremas de sequía, y de reproducir, su tasa de reproducción inclusive se incrementa, de ahí que sea tan importante el manejo de algunos productos, justamente para empezar a prevenir y amortiguar ese efecto del verano. Bueno, pero quizás una de las cosas más preocupantes de lo que usted hablaba al principio es la deshidratación. Bueno, nosotros hace como unos 5 años, por mera casualidad, desarrollamos un producto que se llama BP-150, este producto, es un producto que está formulado con fermentos de microorganismos, utilizamos fermentos de tricoderma, fermentos de penicillium, y utilizamos igualmente, los encapsulamos en ácidos únicos y fúlbicos, eso permite entonces que los ácidos fúlbicos que tienen un poder hidro retenedor, la planta pase el verano como si no hubiera habido verano, este que es el efecto preventivo desde el punto de vista de enfermedades a través de los fermentos, y un gran poder de hidratación con los ácidos fúlbicos. El manejo extensivo de potreros es una metodología poco rentable, y con gran gasto energético por parte de los animales en su actividad de pastoreo selectivo. La partición de praderas y el fraccionamiento de las mismas aumentan la capacidad de carga, disminuyen el gasto de energía y por ende aumentan la productividad de las fincas ganaderas. Bueno, vamos a empezar hablando como de la parte básica que nos lleva a la cerca eléctrica, que es la parte de fraccionamiento de las praderas, ¿por qué es importante fraccionar esa pradera y darle el pasto por faja al ganado? Entender el fraccionamiento de praderas es simplemente pensar que el pasto tiene que ser un cultivo, si nosotros queremos alimentar bien un ganado, que de eso se trata, tenemos que pensar en el pasto como un cultivo cualquiera, entonces para que un potrero se vuelva cultivo hay que dejarlo que crezca como un cultivo, por eso se habla de periodos de descanso, dependiendo si está en tierra caliente, si tiene disponibilidad de agua, de fertilizante, de riego, etc. hay un rango aproximado que oscila entre 30 y 50 días aproximadamente, dependiendo de los climas y del manejo que se le dé, en los cuales el potrero tiene que dejarse completamente en descanso para que forme comida, para que forme cultivo, para que forme un producto final, que el ganado se vaya a comer en cantidad y en calidad. ¿Cómo podría un ganadero ganar eficiencia cuando fracciona su pradera? Muy sencillo, a partir de un potrero, de una pradera grande, donde él está acostumbrado a tener X número de animales, se va a diseñar a través de métodos muy sencillos, fraccionar esa pradera en un número determinado de pequeños potreros, de tal manera que cuando llegue otra vez al pedacito donde empezó, hayan pasado un número de días suficientes para que la pradera se recupere totalmente y haya formado otra vez producto, haya formado cultivo, haya formado comida. O sea, aquí ya no, prácticamente no hablaríamos de ganaderos, sino de agricultores, hay que cultivar el pasto. Entonces, partiendo de la base de que yo tengo X cantidad de pastos, yo lo puedo medir. Puedo hacer un muestreo y calcular muy exactamente cuánta comida tengo por metro cuadrado y sé cuánto se come cada animal y calcular con base en eso cuántos animales puedo meter hoy en una pradera determinada mediante un método que se llama foro de praderas. Si yo tengo, digamos, un animal cada dos hectáreas, ¿a cuántos animales podría subir? Lo mínimo, hay un parámetro en cerca eléctrica, o sea, en rotación de potreros, pero cuando se habla de rotación de potreros necesariamente hay que hablar de cerca eléctrica porque es la herramienta número uno para dar el paso de ganadería extensiva a ganadería intensiva, se tiene como premisa que como mínimo se obtiene el doble del resultado. O sea, vos vas a pasar de un animal por hectárea a dos animales por hectárea mínimo y si te vuelves más intensivo puedes llegar hasta cinco o seis animales por hectárea. Sí, amigos televidentes, este sería como el núcleo del asunto, la parte más importante, cómo ustedes pueden mínimo duplicar sus cargas por hectárea. Las cercas eléctricas tienen múltiples aplicaciones en el campo. Normalmente se utilizan en el fraccionamiento de praderas para hacer un uso más eficiente del forraje, disminuyendo el pisoteo y aumentando las capacidades de carga por hectárea. Existen otras aplicaciones de la cerca eléctrica en sistemas de seguridad o en cierros perimetrales para brindar protección a cosechas o material vegetal valioso. Estamos en nuestra nota tecnología para el campo y nos acompaña el día de hoy el señor Gustavo Arbeláez. Con él vamos a hablar de un tema que se está presentando aquí en la finca, que es el almacenamiento. Bueno, Gustavo, cuéntenos, ¿qué le está pasando aquí a usted? Bueno, es que inicialmente estamos utilizando un cuarto con malla, pero por el crecimiento del cultivo se nos quedó pequeño para el almacenamiento de bulbos, entonces decidimos pasarnos a otro lugar y utilizar un cerramiento perimetral con una cerca eléctrica. Bueno, yo veo que es como una alternativa muy barata. Sí, y muy rápida, la instalación se demoró dos días, es económica y tiene una alarma, tiene alto voltaje para proteger y cuidar lo que tenemos almacenado. Bueno, expliquemos cómo funciona, con baterías, energía alterna, ¿cómo funciona? Sí, ella funciona constantemente con energía, pero tiene una batería alterna por si hay un corte de energía, tiene una alarma, tiene una sirena y funciona si cortan o entran forzando el alambre, ampliándolo, entonces suena la alarma. O sea, casi que funciona como una cerca eléctrica de ganado, pero para bodegas. Sí, señor, inclusive tiene algo más de voltaje, pues no va a matar a nadie, pero sí detiene, pues al menos como algún intento inicial de robo. Camino al Agro Hoy, en Camino al Agro, hemos querido resaltar la iniciativa e inventiva de la gente del agro colombiano, nuestro personaje del día de hoy nos ilustrará con una herramienta muy útil para los fruticultores y labores de poda en árboles con mucha altura. En nuestro caminar por el agro estamos recogiendo algunas experiencias exitosas de colombianos creativos y hoy nos hemos encontrado con un caso muy especial que es don César Ortiz. Él ha creado una tijera podadora cosechadora y vamos a ver en qué consiste esto. Don César, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bueno, cuéntenos en qué consiste este tema de la tijera podadora. La tijera podadora es un elemento que considero yo que es muy importante para todos los agricultores, especialmente para los cultivadores de fruta y muy especialmente para las frutas de mucho cuidado, como las frutas de exportación, el mango, la mandarina, el mismo aguacate. Entonces, alguna vez, por intermedio de los cuñados míos que tienen un sembrado de aguacate, pensamos en la posibilidad de hacer un elemento que nos sirviera para cosechar el aguacate sin molestar la planta, sin molestar las flores, sin molestar las ramas y que nos diera la posibilidad de coger la fruta sin necesidad de tocarla con la mano ni manipularla sobre la tierra, que es una de las exigencias que hacen con el aguacate. Entonces, me dediqué a copiar algunas ideas que vi en internet y hacer otros arreglitos a nivel paisa. Esta tijera tiene algo especial, es que corta la fruta, pero no la deja caer. Cuéntenos de ese tema. Sí, la tijera trae una mordaza que no permite que la fruta decaiga. Después de cortada, ella queda sostenida por las mordazas, entonces tú puedes colocarla en el sitio que desees, en una canasta de madera o en una canasta de fique, cualquier material biodegradable para evitar contaminaciones, patógenos, todas esas otras cosas. Y se maneja con un mango en acero inoxidable, que es el que se encarga de hacerla funcionar. Bueno, otra cosa muy especial es que el operario no tiene que subir al árbol. Lo primordial, que el operario no tiene que subir al árbol, que vos sabés que acá todos nuestros campesinos trabajan con unas botas que tienen una suela bastante áspera, y es la que hace mucho daño en la planta, mucho daño en los troncos, y son heridas que pueden sanar y sanan, pero también pueden penetrar por ahí muchos patógenos, muchas enfermedades, muchas cosas. Entonces, así tú puedes trabajar desde afuera, así tocar el árbol. Tenemos esto, lo tenemos en tres dimensiones diferentes, entonces puedes trabajar a baja altura, a mediana altura y a altura allá, con cualquiera de las tres tijeras, sin necesidad de arrimarte el árbol. Hablemos un poco de los materiales, porque en el campo las exigencias son grandes. ¿En qué material está hecha la parte? Precisamente para el campo y para evitar que se nos deteriore rápidamente, hicimos las cuchillas en acero inoxidable, las mordazas en poliestireno, poliuritano, la varilla interior es en acero, los mangos son en acero inoxidable, y la tubería es en aluminio pintado al horno. O sea que es un aparato inoxidable por completo. Entonces se puede trabajar, se puede dejar tirado por ahí, por si hay un descuido que se deja por ahí, el sol y el agua tampoco le va a pasar mayor cosa. Aparte de que es fabricación nacional, entonces tenemos todos los repuestos, tenemos todo, con la facilidad del caso se puede arreglar, se puede reparar en cualquier momento. Bueno amigos de fruticultores y todas las personas que tienen frutas en las fincas, que hay que cogerlas con mucho cuidado, aquí está esta herramienta a su disposición. Para más información la pueden buscar en la página www.caminoalagro.com. Este es una herramienta útil para cosechar cualquier tipo de fruta sin afectar su calidad. Igualmente evita el deterioro de los árboles y accidentes cuando las personas trepan en ellos. Estuvimos camino al agro desde Valparaíso, suroeste antioqueño, en Colombia. Estuvimos viendo las principales plagas que atacan aquí el cultivo de los cítricos y cómo se puede hacer un buen control por métodos biológicos. En la pantalla aparece nuestro correo electrónico a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Igualmente aparece nuestra página web para que la visiten y se enteren de lo último que estamos haciendo. Y nos vemos camino al agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!